Bueno, buenos días, aquí estamos en la Plaza 9 de Julio con el área de la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente específicamente con espacios verdes y estamos ahora por plantar árboles naranjos por reponer árboles naranjos en todo el perímetro de la plaza son tres árboles que corresponden a cazuelas vacías esto también fue producto de que en las últimas lluvias se produjo el descenso de uno de los árboles y bueno, en esta oportunidad quisimos replantar con naranjos para conservar el aspecto y la fisonomía tan característica de la Plaza 9 de Julio y la Iglesia de Servicios Públicos